Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro Y la oscuridad busca atraparte, cuando el temor te haga tropezar Cuando sientas que ya no hay salida y el miedo y la rutina te pongan a dudar Si el cielo está nublado, si el sol se escondió, no significa que estás solo, no Siempre habrá un mañana, un nuevo amanecer, recuerda hermano Dios es fiel Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro La rienda suelta tu alegría, pa' arriba que es un nuevo día Sabes amigo, no hay sentido en llorar, porque la vida se hizo para disfrutar Si el cielo está nublado, si el sol se escondió, no significa que estás solo, no Siempre habrá un mañana, un nuevo amanecer, recuerda hermano Dios es fiel Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro Todo lo malo, déjalo ir, celebra que es un milagro Porque tenemos poco tiempo, no hay que gozar, no hay que llorar Y si la vida es muy corta, pa' que sufrir, pa' que llorar Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro Pa' que sufrir, pa' que sufrir, pa' que llorar Pa' que sufrir, pa' que llorar, pa' que llorar Si tú ya sabes que Dios es amor Solo hace falta, solo su amor, solo su amor para vivir Todo lo malo, déjalo ir, celebra la vida, celebra que es un milagro Todo lo malo, déjalo ir, celebra que es un milagro En tus manos encomienda mi espíritu Hoy tu gracia y tu poder me liberó Mis pecados, mis temores, mis dolencias Y mis miedos, Jesucristo ya sanó Es hermoso el cantar tus maravillas Yo confío porque tú eres el Señor Que me da misericordia, que me llena de bondad Y por eso yo alabo su nombre santo Santo eres tu Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Santo eres tu Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Santo Santo, Santo Guárdame, oh Dios, sé mi refugio Eres mi bien, nada ahí fuera de ti Yo doy gloria al Rey de Reyes Eres bueno mi Dios Padre Ven y sándome Mi confianza está puesta siempre en ti Eres fuego que da vida a mi ser Y el amor que tú me entregas Suerteles en mi espíritu Santo eres tu Señor Santo eres tu Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Santo eres tu gloria, mi Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Santo eres tu gloria, mi Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Santo eres tu gloria, mi Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Santo eres tu gloria, mi Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Santo eres tu Señor Santo eres tu mi Dios Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor Llenos están los cielos de tu gloria, mi Señor La mañana pinta una sonrisa, porque de otra vez el sol nacer Y veo que las aves vuelan libres, sin preocuparse en lo que pase Y disfrutan de su paz Las flores se han vestido de color, los peces hoy disfrutan de su mar Y es que el dueño del aire y del tiempo, todo lo hizo tan perfecto Por llenarme de su amor, de su infinito amor Porque tú, mi Dios, eres el dueño de mi vida Solo tú, Señor, llenas mi desierto con tu amor Solo tú, mi Dios, el creador del universo Solo tú me puedes dar, solo tú me puedes dar El maná que cae del cielo La mañana pinta una sonrisa, porque vi otra vez el sol nacer Las flores se han vestido de color, los peces hoy disfrutan de su mar Y es que el dueño del aire y del tiempo, todo lo hizo tan perfecto Por llenarme de su amor Solo tú, mi Dios, eres el dueño de mi vida Solo tú, Señor, llenas mi desierto con tu amor Porque tú, mi Dios, el creador del universo Solo tú me puedes dar Solo tú, mi Dios, solo tú me puedes dar Con mi voz yo te alabo Porque siento que has creado tan perfecto el universo para mí Y me has hecho a tu imagen para ser feliz en él Porque tú, mi Dios, eres el dueño de mi vida Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Dios, el creador del universo Solo tú me puedes dar El maná que cae del cielo El maná que cae del cielo Si no, 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 si no Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Y vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Y vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo y yo le canto, glorifico a nuestro Señor La fe que yo tengo en Cristo, me llenará de poder La fe que yo tengo en Cristo, me llenará de poder Porque yo siento su amor, y Él ya resucitó Porque yo siento su amor, y Él ya resucitó Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Y vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Hoy vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Saltemos de alegría y gozo, porque Cristo nos salvó Saltemos de alegría y gozo, porque Cristo nos salvó Y por eso yo le alabo, porque Él es mi salvador Y por eso yo le alabo, porque Él es mi salvador Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Y Él está vivo, Él está vivo, vive en mi corazón Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro rey está vivo Y vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Y vamos a alabar a Cristo, porque nuestro Rey está vivo Yo le alabo, yo le canto, glorifico a nuestro Señor Llena de gracia lo recibiste, lo acariciaste entre tus brazos Y desde antes y desde siempre ya lo amabas Cuando niño lo protegiste, cuando niño tú lo cuidaste Su alegría era tuya y su dolor también Y entonces cómo no quererte, cómo no amarte María Si obediente aceptaste ser su madre Y entonces cómo no venerarte, cómo no rezarte María Si el ángel Gabriel ya lo dijo Bendita eres entre todas las mujeres Oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Oh María, mujer humilde, mujer de fe, mujer de amor La elegida de Dios No lo abandonaste, no lo abandonaste María Y fuiste con Él hasta el pie de la cruz Sentiste el dolor, sentiste el dolor de tu hijo Cuando el Calvario caminó por amor No imagino cómo sufriste, no imagino cómo lloraste No imagino cómo lloraste, si abnegada y en silencio lo aceptaste Y entonces cómo no venerarte, cómo no rezarte María Si estuviste y amaste a tu hijo, hasta el dolor de la cruz Oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Dios, oh María, mujer humilde, mujer de fe, mujer de amor La elegida de Dios Dios, oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Dios, oh María, mujer humilde, mujer de fe, mujer de amor La elegida de Dios Dios Dios, oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Dios, oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Y como tú, el más grande guerrero Dios, oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Dios, oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Dios, oh María, mujer valiente, esclava, llamada de Dios Príncipe de las naciones, derrotaste a Luzbel y con tu espada de fuego Lo expulsaste del cielo, quien como tú, San Miguel protector Arcángel San Miguel, defensor de Daniel, protege nuestras almas para Dios Guardián de San Miguel, custodio de Moisés, tú libras mil batallas con usted Capitán del ejército, de nuestro Señor Jesús, aleja todo mal, liberamos para Él, para Él Príncipe, quien como tú, custodio el paraíso, y con la fuerza que Jesús te confiere, libra ya nuestra tierra del maligno Príncipe, quien como Dios, te regala el poder para luchar por mi alma, en los momentos de la regulación Arcángel San Miguel, defensor de Daniel, protege nuestras almas para Dios Guardián de San Miguel, custodio de Moisés, tú libras mil batallas con usted Capitán del ejército, de nuestro Señor Jesús, aleja todo mal, liberamos para Él, para Él Arcángel San Miguel, defensor de Daniel, protege nuestras almas para Dios Guardián de San Miguel, guardián de San Miguel, guardián de San Miguel, custodio de Moisés, tú libras mil batallas con usted Capitán del ejército, de nuestro Señor Jesús, aleja todo mal, liberamos para Él, para Él Eres el milagro que Dios me envió Mi bendición, mi bendición, ahora sé que el tiempo de Dios es perfecto Porque llegaste en el momento en el que más necesitaba Y agradecido estoy porque no necesito más Más que tu amor para caminar Más que tu amor para caminar, si estás a mi lado no importa Nada más eres tú, solamente tú Más que tus labios para besar, más que tu piel para tocar Más que tu piel para tocar, la bendición más grande que Dios me pudo dar Eres tú No fue casualidad, Dios quiso que nos encontráramos Más que tus labios Y qué más puedo pedirle yo, al dueño de la vida Si eres tú, mi luz, mi inspiración Si eres tú, mi luz, mi inspiración Prometo amarte mil años, y amarte la eternidad Y más Más que tu amor para caminar, si estás a mi lado no importa nada más Eres tú, solamente tú Más que tus labios para besar, más que tu piel para tocar La bendición más grande que Dios me pudo dar Eres tú que con tus besos resucitas mi ser Eres tú y no me hace falta nada más Solo que estés junto a mí Más que tu amor para caminar Si estás a mi lado no importa nada más Eres tú, solamente tú Mi esposa eres tú Yo te seguiré Señor Contigo quiero caminar Mirarte a los ojos día tras día Te he abandonado en tus manos Yo quiero hacer tu voluntad Contigo en donde estés me quedaré Que tu palabra sea Voz que resuene en mi interior Quiero respirar Señor de tu pureza Quiero vivir de cerca Quiero vivir de cerca Todo el amor que tú me das Quiero que seas luz en mi camino Deleitarme en tu presencia Señor Yo quiero oír de acuerdo a tu voz Yo quiero sentirte siempre a ti Señor Señor, sí Deleitarme en tu presencia Señor Yo quiero vivir de acuerdo a tu voz Yo quiero sentirte siempre a ti Jesús Desde que te conocí Mi vida Señor has cambiado Por eso a donde vayas contigo partiré Me invitas a seguir tu llamado Desde hoy diriges mi vida Dispuesto estoy a andar por tu sendero Y toma mi vida nueva Llena de ti mi corazón Llévame a donde sea tu decisión Deleitarme en tu presencia Señor Que quiero vivir de acuerdo a tu voz Yo quiero sentirte siempre a ti Señor, sí Deleitarme en tu presencia Señor Que quiero vivir de acuerdo a tu voz Yo quiero sentirte siempre a ti Jesús Ohhhhh ... Ey... ay Siempre conquistó Síguelo Asi Deleitarme en tu presencia, yo quiero sentirte siempre Deleitarme en tu presencia, yo quiero sentirte siempre cerca Deleitarme en tu presencia, yo quiero sentirte siempre cerca Quiero grabar, quiero cantar, quiero adorar Yo quiero seguirte por siempre Venme y verme en tu presencia Yo quiero sentirte siempre Yo quiero que seas mi camino, Señor Yo quiero que seas mi destino por siempre Venme y verme en tu presencia Yo quiero sentirte siempre, Señor Y aunque esta canción llegue a su final Yo quiero estar contigo siempre, Señor Yo creo en ti con todas mis fuerzas, Jesús Siento el milagro de tu presencia en mí Yo creo en ti con todas mis ganas Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, Jesús Yo creo en ti Jesús, vives aquí encendido Yo siento tu poder Aunque no vea la flor crecer Yo creo en ti Y aunque se acabe el mar y el sol No brille más Y creo en ti, Señor Aunque tuviera que partir Porque tus planes son mucho mejores Que los míos Porque me amas Yo quiero levantar a ti mis manos, Jesús Yo quiero levantar a ti mis manos, Jesús Y aunque no puedo verte, te siento aquí En tu presencia, Señor Yo quiero estar siempre así Haz descender tu poder Oh milagroso Señor Jesús, vives aquí encendido Yo siento tu poder Aunque no vea la flor crecer Yo creo en ti Y aunque se acabe el mar y el sol No brille más Y creo en ti, Señor Y creo en ti, Señor Aunque tuviera que partir Porque tus planes son mucho mejores Que los míos Porque me amas Y creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti Aunque no vea la flor crecer Yo creo en ti Y aunque se acabe el mar y el sol No brille más Y creo en ti, Señor Aunque tuviera que partir Porque tus planes son mucho mejores Que los míos Porque me amas Ah 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 ¡Suscríbete al canal! Siento que te fallo y aunque a veces siento que soy débil Me encuentro en tus planes hoy y me has mirado a mí A pesar de que huías siempre, tomaste mi mano, me dijiste ven, sígueme Porque te amo, porque morí en la cruz por ti, por eso yo te doy mi vida Toma mi tiempo Jesús, mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón, toma mis pies, oh Jesús Te entrego mi aliento y si así lo deseas, mi vida te la doy Hazme como tú, te adoso compasivo y santo Hoy quiero empezar a caminar contigo, emplea mis fuerzas Señor Para socorrer al pobre humilde y desvalido Me abandono en tu providencia, porque tú me dices hoy Yo te amo y morí en la cruz por ti, por eso yo te doy mi vida Toma mi tiempo Jesús, mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón, toma mis pies, oh Jesús Jesús, te entrego mi aliento y si así lo deseas, mi vida te la doy Toma mi tiempo Jesús, mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón, toma mis pies, oh Jesús Te entrego mi aliento y si así lo deseas, mi vida te la doy Toma mi tiempo Jesús, mis manos de humildad te doy Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte y poner mi servicio a ti Yo te entrego mi corazón, toma mis pies, oh Jesús Te entrego mi aliento y si así lo deseas, mi vida te la doy Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Tú eres mi alimento, tú eres mi alimento, la razón de mi existir Tú eres mi alimento, la razón de mi existir Tú eres el camino, la luz que debo seguir Ven Señor Jesús a mi existir Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven y lléname de ti Tú eres vida eterna Ven Señor Jesús a mi Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven y lléname de ti Tú eres cuerpo y sangre que se entrega por amor Para que un día Para que un día los hombres puedan contemplar Ven y lléname de ti Ven Señor Jesús a mi Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Mi alma desfallece Mi alma desfallece Cuando tú no estás en mi Si eres tú mi fortaleza Dime a dónde iré sin ti Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Jesús Eucaristía Cumbre y fuente del amor Que podamos cada día Darte nuestro corazón Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Jesús en esta mesa Junto a ti Junto a ti que bien se está Quédate con nosotros Quédate que es tarde ya Ven Señor Jesús a mi Ven Señor Jesús a mi Ven y lléname de ti Ven y lléname de ti Yo canto con los címbalos Señor Doy gloria y alabanza Doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor Ven y lléname de ti Rey de reyes Señor de señores Glorifico tu nombre Glorifico tu nombre y mi cabeza Se inclina a ti Altísimo Señor Santo eres Santo eres Mi Dios omnipotente Yo celebro tu excelso nombre Canto himnos en tu honor Yo canto con los címbalos Señor Doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor Brindiendo mi gloria para ti Yo canto con los címbalos Señor Doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor Brindiendo mi gloria para ti Grande eres Y digno de alabanza Hoy la cítara suena para elevar Tu nombre a Sion Dios eterno Dios todopoderoso El cielo y la tierra te alaban Cantan himnos para el Rey Que es Jesús Cantan himnos para el Rey Que es Jesús Cantan himnos para el Rey Yo canto con los címbalos Señor Doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor Brindiendo mi gloria para ti Yo canto con los címbalos Señor Doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor Brindiendo mi gloria para ti Yo canto con los címbalos Señor Doy gloria y alabanza a ti Se alegra mi espíritu Señor Brindiendo mi gloria para ti 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 Esta canción se llama Tu Espíritu Señor Música Eres como la paniza que sopla en el desierto Así que ven y sopla hoy en mí Ya me diga que llegues, haz mi corazón latir Porque yo espero por ti, Señor Y ahora mi vida no puede, no quiere seguir sin ti ¿Por qué renuevas mi corazón si Él te siente aquí? Ven sumérgeme en tu espíritu, tu espíritu, Señor Ven y llename de tu espíritu, Dios mío Fortaleceme con tu espíritu, tu espíritu, Señor Ven y llename de tu pas, llename de ti De tu espíritu, Dios mío De tu espíritu Tu santo espíritu, Dios mío Porque mi vida no puede, no quiere seguir sin ti Porque renuevas mi corazón si Él te siente aquí Ven sumérgeme en tu espíritu, tu espíritu, Señor Ven y llename con tu espíritu de amor Fortaleceme con tu espíritu, tu espíritu, Señor Ven y llename de tu paz, llename de ti Ven y llename de tu espíritu, tu espíritu, Dios mío Ven y llename de tu espíritu, Señor Ven y llename de tu paz, llename de ti Ven y llename de tu paz, llename de ti Ven y llename de ti Ven y llename de tu espíritu, Dios mío Que baje el Espíritu Santo y llene cada uno de nuestros corazones En el lugar en donde te encuentres, píder al Espíritu Santo Padre nuestro que estás en la tierra Desveladas por nuestros desvelos Hoy tu nombre no sabe a justicia, no sabe a esperanza Ya gloria a tu reino Hoy tu nombre no sabe a justicia, no sabe a esperanza Ya gloria a tu reino Padre nuestro, Padre nuestro No eres Dios que se quede en su cielo Padre nuestro, Padre nuestro No eres Dios que se quede en su cielo Tú alientas a los que luchan Para que llegue tu reino Tú alientas a los que luchan Para que llegue tu reino Padre nuestro que sudas a diario En la piel del que arranca el sustento Que a ninguno nos falta el trabajo Que el pan es más pan Que el pan es más pan cuando existe el esfuerzo Que a ninguno nos falta el trabajo Padre nuestro 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 Padre Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino Mucho tiempo sin llamarte y siempre tú estás junto a mí Pienso que me amas tanto y que jamás te escribí Ya ahora veo tu grandeza y necesito más de tu amor Entrego mi corazón y estos acordes a ti La ternura de tus manos protege mi corazón María quiero saber que siempre vives tú en mí María quiero saber que siempre vives tú en mí María tú me amas y late mi corazón María tú me llamas y siento tener valor Siento en mi vida tu calor María tú me llamas y siento tener valor Siento en mi vida tu calor Y cada vez que me abandono en ti No tengo miedo de caer Quiero sentir oh madre Que tú vives en mí Y muéstrame María la seguridad Que necesito para continuar Siguiendo los pasos de Cristo Yo quiero ser feliz Yo quiero ser feliz María tú me amas y late mi corazón María tú me llamas y siento tener valor Siento en mi vida tu calor María tú me llamas y siento tener valor María tú me amas y late mi corazón María tú me llamas y siento tener valor Siento en mi vida tu calor Siento en mi vida tu calor Siento en mi vida tu calor